Egoísmo, ¿estas ahí egoísmo? Sí ¿Lo puedes insultar al otro de jugador que eres egoísmo? Sí ¿El demonio de odio se fue? Se quedó Egoísmo, ¿te quedó un momentico de egoísmo ahí? O sea, para atrás en el nombre de Jesús Llamo a que se presente el demonio de odio Odio, sale esa oscuridad Te pongo atrás de rodillas, te pongo atrás de rodillas Te pongo atrás de rodillas, te pongo atrás de rodillas Bueno, ¿odio? ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? ¿Eres tú, odio? ¿No puedes insultar al otro de jugador que dice la verdad? ¿Eres odio? Odio, dime cuál es tu derecho legal que está ahí para haberte ido ¿Qué pasó? No quiero O no quieres ¿Qué tiempo llevas ahí odio? ¿Qué tiempo estudian esta mujer ya? Veinticinco años Veinticinco años Aunque demonio de odio Tú sabes que Tú sabes que Que esto no es de querer o no querer Estos son derechos legales que hay De hecho, y tú estabas ahí porque esta mujer hizo el pacto ese Pecó Tú estabas por eso Tú estabas ahí por eso O de lo nunca hubieras ido a esta mujer Pero ya Haberse quitado ya ese Haber ya Ella confesó el pecado hacia Dios Haber ratado ese pacto Se acabó la fuente Se acabó el piso Se acabó la razón Tú estabas ahí en esta mujer Jesús esta mujer la perdonó Yo entiendo que estás ahí Que estás amañado Estás acostumbrado Durante 25 años estará en ese cuerpo Pero eso no es razón suficiente para que te quedes ahí Tienes que marcharte de esta mujer Porque está la palabra descrito Él confesa los pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Tienes que irte de ahí Esta mujer ya pasó de maldición a bendición Tienes que irte de ahí ¿No entiendes? Tú sabes la palabra de Dios Vete de ahí odio En nombre de Jesús Ya sabes lo que vas a hacer odio, ¿no? Ya sabes lo que vas a hacer odio Ok, sucúpela En nombre de Jesús Te produjo cualquier engaño Quedarte ahí A tu alrededor Te vas para siempre En el nombre de Jesús De esta mujer Para siempre Vete de ahí odio Fuera de ahí odio Fuera En nombre de Jesús Fuera de ahí El pacto se rompió El pacto que hicieron se rompió Desucúpala Nombre de Jesús Para siempre Para siempre Nombre de Jesús Fuera Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Llaman en el nombre de Jesús Que se presente El demonio De egoísmo Egoísmo Sale de esa oscuridad Después trae rodillas Dentro de su valio Egoísmo Egoísmo ¿Estás ahí? Sí ¿Lo puedes sustentar Al detrás de jugadores Que eres egoísmo? Sí ¿El demonio De odio Se fue? Sí ¿Lo puedes sustentar Al detrás de jugadores Que dice la verdad Que él se fue? Sí ¿Tienes derecho legal Sobre esta mujer De egoísmo? ¿Tienes demonio En tu reino? No puedo sustentar No dejo Que dice la verdad Está solo tú ahí ¿Tienes cuántos demonios? 10.000 ¿Lo puedes sustentar Al detrás de jugadores O vaya que dice la verdad Sí Aparte de esos 10.000 ¿Tienes tu madre Bueno Si encuentran personas Que afectan a esta mujer Digamos hijos Familiares Vecinos Cualquier forma ¿Tienes? ¿Tienes? Sí Ok Egoísmo Como tú mismo dice Que tú un día Derecho legal Sobre esta mujer Tú te quedas Pronto ahí Pero tus 10.000 demonios Que están ahí Más todos los demonios Que tienes regado Tú en la familia En la familia Todos los que están regados A la otra mujer Desocupen a esta mujer Desocupen a mi nombre De Jesús Se van Salen de ahí Para siempre Nunca va a volver En esta hija de Dios Desocupen altamente Totalmente Recuerden tus cosas Se van todos de ahí Salen de ahí Cuando se hayan ido En todo egoísmo Me avisas enseguida En nombre de Jesús Me avisas enseguida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Lo puedes sustentar Adelante del jugado Que dice la verdad si ok demonio egoísmo tu turno recoges también tus cosas de ahí totalmente no dejes nada en esta mujer nada en absoluto te marchas de ahí en el nombre de Jesús nunca más vuelves a esta mujer ni familiares en el nombre de Jesucristo fuera de ahí mueres libre Jesús y conocéis la verdad la verdad os hará libre Jesucristo es la verdad ser rey de reyes señor de señores todopoderoso conocéis la verdad la verdad os hará libre hold libre que malabroso hermana ¿cómo te encuentras hermana? muy agotada agotada cansada así esto es una operación hermana eso es usted la está operando es una cirugía que va a descansar un poco que va a descansar un poco bien por lo menos yo esto no 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 eso es un tanto y él iert